Me guste, yo deseo que yo la quiero ver por primera vez Queridos chiquillos, muy buenos días En vista de la acogida que hemos tenido con esto de la maestra Porque los viernes con la maestra se aprende Debo deciros que tengo que poner una tarea Algo chiquitín, algo casi que imperceptible Y segura que ustedes lo van a hacer correctamente Vamos a tener que realizar una rima, un flow o una poesía Con todas las palabras utilizadas a lo largo de este tiempo Las palabras que podremos utilizar serán, por ejemplo Coyuntura Haya Verrevena Estos son solo un ejemplo de lo que ustedes podrán utilizar en su poesía, rima o flow Y recuerden, esto tiene plazo desde hoy martes hasta el día viernes Porque recuerden que los viernes con la maestra se aprende Gracias Maestra Enséñame